CASTELVANIA CURSO OF DARNESS Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de CASTELVANIA CURSO OF DARNESS Bueno, nos encontramos ahora mismo en las montañas de Valkhead y tenemos que abrir esa zona que tenemos aquí Eso es Con la habilidad del golem de... Nadie podría forzarla, dice Nadie no, el golem puede forzarla Ahí está ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues con esto hemos conseguido como veis, llegar a una zona nueva que es el... si no recuerdo mal creo que se llamaba el Acueducto de Morbia o algo así ¡Ah! Estoy orgulloso de ver que eres desfazado ¿Crees que yo me muerto? Yo lo vi antes, pensé que tal vez... Yo llegué demasiado tarde, entonces ¿Qué camino fue? En este camino hay una ruta Él fue allí Probablemente haciendo camino a la ciudad en el otro lado ¿Y qué de tu misión? Para purificar esta tierra y retirar la cruz? Sí, la cruz En el final es todo Isaac Él es la fuente de esta pestilencia Él... Ah, ¿cómo puedo olvidar? Hay un tema que debes ir a la cruz a la cruz A la cruz ¡Tienes otra vez! Oh! ¡Tienes otra vez! Ha ha! Estaba esperando a alguien más ¿Tienes hablar con él, ¿no? ¿Y por qué puedo responderle a ti? Tal vez que te aceptas mi consejo Entonces Te haré bien para evitar... ...lo... No seas... ...pues... 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 Tu consejo No se sienta No nos vamos a dar Música Devemos D allein Yo quiero hablar con ti ...los ...pero ... tengo que ...lo de repente Es un ser ...elante ...pues Adiós 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 Bueno, Acueducto de Morbia. Nueva zona. Venga, vamos a seguir. ¡Hombre, muere el lagarto! Venga, ahí, ahí. Subiendo el nivel. Con punta para. Vale. A ver, que pensemos la jugada. Vamos a ver. Castillo Abandonado, no quiero saber nada. Templo de Garibaldi. Es... Hombre, luego tenemos que venir, porque nos hemos quedado dos cositas por ver, pero... Lo que me extraña es que no haya ningún teletransportador. Bueno, venga, vamos a seguir. Que para volver ya habrá tiempo. Si no reconozco mal, estos enemigos eran los que soltaban. Eso es lo que hubo. Un coleo a cero. Para hacerme una buena madura. Joder, macho. Es que los machaca, eh. Es que los machaca. Carne. Hemos venido por ahí. Por aquí, sí. Venga, vamos a ver el lagarto de estos. Son tritones. Perfecto. Venga, vamos a seguir por aquí. Más. Aquí ya salen en manada los enemigos. Madre mía, estos sí que soltan cristales, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuando nos atacan ahora sale la... El símbolo ese como de... Un símbolo como de exclamación. Que nos avisa. A ver, por aquí. Vale, cruce de caminos. Pues venga, vamos por la derecha. Vale. Y yo creo que esta zona ya la tenemos. A ver. Sí. Venga, perfecto. Se ha despejado muy bien esto, eh. Vale. Una cosa... Ahora me estoy acordando. A ver... Tiene este hombre puesto. Sí, que gane... Para que evolucione. Sí, porque ahora mismo... Como está ahora mismo... Solo tiene... Sí, tiene que evolucionar para ganar la otra habilidad. Realmente yo creo que... Estos primeros descendientes de los demonios inocentes... Quizá no interese hacerlos hasta que no tengan muchas habilidades ya. Fuera. Ya, sube el nivel. Hay uno por ahí, eh. ¿Me estoy oyendo? ¿No? ¿O sí? A ver... No. Venga, sigamos por aquí. Acodito de Morbia. Mapa general de la zona. Sin detalles. Bueno, vamos a echar un vistazo. Vale, no es muy grande esta zona, eh. Con lo que veo. Todo recto. Y la siguiente a la derecha. Por aquí. Vale, vale. Venga, vamos a limpiar. Estos soltaban... Eso es, acero, acero, acero. Que el acero viene muy bien. Vale, ya está, ¿no? Uh, que pare más extraña. Mira como lo sabía, eh. Como sabía que ahí había algo raro, eh. Es que aquí hay otra zona, eh. Que no... Es muy activa. Bueno, a todo esto. Vamos a echar un vistazo a ver que podemos fabricar por aquí. Mira, tenemos una especial. Con la porra y acero. Un bate con letras chinas y clavos. Ataque más 20. Vaya tela. Bueno. Vaya, nos falta uno de acero. No podemos hacerlo en la armadura. Y en hachas... Sí. Ahora no hay memoria antigua. Buloba. Ataque más 40. Pero esto tiene pinta de ser muy pesado. Yur. Vale, nos queda esa. Tenemos que conseguir acero, eh. Acero a punta pala. Vamos a cambiar de arma. Vamos a poner esa nueva chi. Más pesada, pero bueno, para estos enemigos... Vale. A ver a este. Vale, estos, estos esqueletos son los que hay que darle caña. Porque son los que sueltan el acero. Eso es. Ahora ya sí podemos hacernos la armadura. Vamos a hacernos una armadura nueva. Con lorica y acero. Lámina. Defensa 33. Muy buena. Sigamos. Bolsillo extra. Aumenta el número de bollos inocentes que se puede llevar en el mazo. Uy, que bien. Esto... Imagino que ahora serán tres ya, ¿no? Sí. Y esto ya está. Eso es. Todo completado. Y esto ya está. Todo completado. Venga. A ver este, ¿por dónde vas? Suelta. Venga. Todo recto. Ahí está. Esto es lo que quería yo. Hombre lagarto. Joder. Los estoplasmar de los cojones son... No, así se me pasa el efecto. Perfecto. Este está cogiendo muchos cristales, me parece a mí. Treinta lleva ya. Bien. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues un montón de enemigos. Vamos. Los cristales, ¿cómo salen? Y el acero. Y el acero. Normal, que evolucione. Bueno, todo bien, ahora que me han dado algo. Ahí está. Detrás. Vale. Aquí hay una escalera que baja. Así vamos a poner. bueno ya estamos los cañoneros estos otra vez ahí hay uno y fuera se van a cagar muy bien toma campeón hace tu dieta recorrer vale eso habrá que derribarlo imagino si yo creo que ya está todo vale, un cofre que tengo que usar el amonio pájaro para llegar hasta ahí otra vez otro de estos bueno, aquí ya no hay más que hacer eso es dejamos un marcado, ahí sabemos que tenemos que volver cuando tengamos más habilidades fuerza bruta vale, hemos derribado eso lo que no sé es si podemos caer ahí si, seguro que hay algo, voy a mirar bien no, no hay nada si, si hay algo, una cacho de bolsa de dinero de las buenas además esas son de 1000 me parece que eran estas a ver no hay 500 vale vale y aquí ya no hay nada más ¿no? tenemos todo explorado vale, 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 vale pues la rampa para arriba vale estos me gustan a mi estos esqueletos los sueltan en serio del bueno no esta es de evolución ¡Pula! ¡No! ¡El brazo de contigo ese! Eso es. Cero a cero. Necesitamos el pájaro, ¿vale? Mira, una poción. ¡Qué raro que nos hagamos una poción de una lámpara! Creo que va a cambiar la música, ¿eh? Tiene toda la pinta. Sí. Estoy empezando a agachar un poco de la espada esta. Es que es muy lenta, ¿eh? Me gusta más la otra, aunque quite menos, ¿eh? ¡Joder! Veinte. Me ha quitado, ¿eh? Prensa de bolsillo. Muy bien. Y ya la sabía, ¿no? No, prensa de bolsillo no la sabía. Ahora la sabe. A ver, esa habilidad, ¿por qué la hemos aprendido? Mora verlo. Vale. Está evolucionando, por cierto, ¿no? Sí, ya van a ver los rojos. Te lo, te lo, te lo, te lo. Otra poción. Vale, ahí tenemos un punto de guardado. No, no había guardado. Sí, bueno, voy a entrar para que me cuente para el porcentaje, por si acaso. Que me cuente para el porcentaje y ahora vuelvo a salir fuera. Eso. Y ya paso más relleno. Y me cargo aquí unos cuantos más de estos. Vale, ¿qué tenemos? Pues todo el resto. Joder. Y esta estatua? Vale, no podemos hacer nada. Joder. Vamos ya los cristales de evolución. Como suben, ¿eh? Aquí. Todo bien por aquí. Seguimos. Escale arriba. Bueno. Estos son otra variedad de un lagarto. Ya sabéis que si le cambia el color... Bueno. Eso es. A cero, mira. Los huecos también sueltan a cero. Con que se le cambia. No, no, no. Seguimos. Recre返ar. Yip. Llega. Cero. Cuando nos vies. No, no. Tampoco. Tampoco. No, no. Llega. Yo. tenemos dos salidas aquí vamos por esto más que nada para no dejarlo nada sin explorar, ¿sabes? vale, ahí tenemos un round de hielo que nos quiere atacar fuera vale, ¿y aquí qué? por aquí vale, mira, demonios a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¡ay, joder! de aquí tenemos esta salida y no tenemos nada más voy a mirar las paredes no, aquí no podemos hacer nada esta musiquilla está muy chula también, ¿eh? joder, macho, con las bolas de fuego, ¿eh? es que no hacen más que aparecer y ya te están tirando una bolas de fuego los cabrones hay uno que se ha quedado pajaritos, toma joder, que pesaditos son los hombres lagartos, ¿eh? vamos a poner manual porque está gastando mucho, ¿eh? así pero antes de bajar Por ahí hemos venido, ¿no? Solo hay esta salida de esta habitación Vale Vale, hemos bajado en otro lado No sé muy bien dónde Cuidado Pero os clava, eh, os clava Vale Esto tiene que ser mi parvo A ver que miremos bien No, es solamente un pilar Vamos por aquí Vale O sea que tiene dos pisos el acuducto de Morbiá ¿Objeto completo? No, no hay problema Nos echamos Aquí algo hay que hacer, seguro Muy raro que sea hasta aquí A esta puerta, ¿no? No, esta no Aquí seguramente haya que bajar el agua Y podremos Sí, y tiene que haber una entrada acuática ahí O sea que por aquí no vamos a ningún sitio Primer piso Venga En algún sitio hay que tocar el agua Seguro, ¿no? Voy a hacer una anotación A ver Era en aquella habitación de allí, ¿no? Sí Eso es De vez en cuando Los candelabros salen en pociones y cositas Pero Joder 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 No lo voy a venir Con la jodida cámara Que sí Que la puedes controlar Pero Bastante torpe, ¿eh? Fuera Fuera Sí Sí Por ahí Sí Por ahí Deja Bueno Vamos a dejar de descansar al colega un poquito? vamos a sacar nuestro hada y así pasa que me echa unas curillas que por cierto a ver esa ya las tenía entonces la siguiente también las tenía con lo cual tiene que tener cristales vamos a ponerle cristales si que lo tienes activado y que evolucione eso es por aquí por cierto echando unas curillas venga esa jalón automático y según vaya viendo ella no va echando curas eso es vale por aquí aquí no se puede hacer nada vale vale por aquí Bueno, hay que bajar otra vez Uff, mucha gentuza Joder, los que hay, es un huevo Te ponen como minas a los cabrones Venga, subiendo a nivel Qué cabrón, eh Tienen como minas Hostia, que me he metido donde Cuidado Fuera Eso, eso Vamos recuperándonos, poquito, poquito Vale, a ver qué tenemos aquí ¿Esto qué es? Anda, una escalera, que baja Muy bien ¿Qué más cosas hay por aquí? A ver Vale, es que tenemos aquí Tercer piso O sea, que esto tiene telita que cortar, eh Vale Los mojes los primeros Siempre Perfecto Por aquí Algo vuela ahí Ah, es un Un estandarte que está ahí colgado Vale, torre Mira, monjes estos Son unos cabrolazos Que toparado A ver Ha amenado a Al monje Con la habilidad del veneno Mira Mira, qué tontos los huevos Es ese Perfecto Muy bien Nada, ¿no? Pues venga, por aquí Vamos a sacar al colega Que reparte leña Este Que para estas movidas Nos viene muy bien Claro, es que sí Reparto el colega Ya sube de nivel Sí señor Venga, continuemos Vale, ¿qué tenemos aquí? Hombre Estos son Como lobos ejeletos A ver A ver Bien Bien Combinación ganadora, ¿eh? Nosotros con la colega Seguimos 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 Vale, ¿qué tenemos? Más escalator de estos Los lobos Hay algo ahí Nada Por aquí Mira, una habitación de guardado Que no va a venir genial Para guardar y recuperarnos Eso es Una habitación de este A ver, a ver, quieto, quieto ahí, joder, que cabrón, ha salido de golpe, que sale de golpe el cabrón, perfecto, ya está, ¿no? Si os fijáis, cada vez las zonas van siendo más amplias, el acoducto este es bien grande, ¿eh? Venga. ¿Se pone a hacerle el baile ruso ese? Bueno. Venga, más hombres lagartos. Venga, a ver qué tenemos aquí. Un montón de hombres lagartos, que van a pillarle a hacerlo bien. Joder, no veo ni uno, ¿eh? No, para que te majore, te reparte, como dios. Los cabrones se ponen a asaltar, para cazarles. Por aquí. Vale. Un demonio capital, ando un montón de hombres lagartos. ¿Qué pan. ¡Joder! Me jadera. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, nu Kings! ¡Y si! ¡66. ¡Y si! ¡Elweón es que suelePquisito no lo pecho. Objeto completo, no hay problema, nos podemos echar un par de ellas. Vale. Perfecto. Más hombres lagartos de estos, que son pesadísimos. No llegan al nivel de los enanitos del topo de Garibaldi, pero casi, ¿eh? Hombre pez. Ah, ahora a estos lo llaman hombre pez. Vaya, también hay un osario. Pero bien rico. Hola. Ya ha evolucionado nuestro amiguete. Hostia, copón bendito. Gigante destructor, no me extraña. No me extraña que sea gigante destructor, ¿eh? No está el dragón de hielo, ¿no? Ahora. Ahí hay otra cabeza esa del dragón de hielo. Hostia, chaval, ¿cómo pone el cabrón? Aquí nos hemos dejado esta. No teníamos que haberlo hecho, pero bueno. Antes de que evolucione le voy a cortar a este el avance, porque si no, nos va a pasar lo mismo. Ahí. Bueno, de todas formas, tenemos al padre, que el padre estaba en ese punto justo. No, no es por aquí. Me he metido mal. Es por aquí. Vale, 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 vale. Ahí adelante tenemos una habitación. Pues mira. Vamos a despejar esto un poquito. Joder. Son muy, muy pesados, ¿eh? Los hombres lagartos estos. Ojo localizador. Eso me gusta, ¿eh? Suena muy bien. A ver. Esa habilidad tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno. Ahora, adiós. Bueno, estamos llegando a una zona en la que nos van a dar un demonio inocente nuevo, ¿vale? Y ahí tenemos la sala del jefe. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto debe ser una habitación de estas. A ver. Ah, no, es de transportador, como digo yo. Elegir el destino. Vale. La del templo de Garibaldi, por lo que veo, no la hemos activado todavía. Porque no la habremos encontrado. Voy a volver yo de todas formas luego al templo de Garibaldi. Y así aprovecho para subir un poco de nivel. Y ahí adelante tenemos... Vale. Vale. Pues vamos a ir a guardar la partida. Y ya lo dejamos para el próximo capítulo. Me acuerdo que aquí te daban el de pájaro. El demonio inocente tipo pájaro. No sé si en el piso de abajo. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar la partida. Y ya el próximo día le damos caña al jefe. Voy a guardar la partida. Desde Castlevania Curso Darnesh. Como siempre digo, gracias por pasaros. Y echad unos minutos y volviendo mis vídeos. Y un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.